¿Para nosotros qué nos conlleva? Bueno, nos da verdad tristeza, claro, ver que un sitio que aquí mi familia lleva 60 años trabajando y ver que tenemos que desplazar en una plaza transitoria, claro, nos causa como algo de tristeza, pero es el progreso de la ciudad y es el progreso para nosotros como comerciantes también cuando retornemos a la nueva plaza de mercado, una nueva plaza que va a tener una mejor imagen, un manejo diferente al que tenemos actualmente, va a ser mucho mejor para nosotros como comerciantes y para Cartago en general y el norte del Valle. Desde que se socializó esta obra, este proyecto con todos sus reparos desde el punto de vista de ustedes como comerciantes y como usted bien lo dice, de tantos años aquí arraigados en este sitio, ¿eso fue un tema que concertaron de buena forma con la administración? Sí, ya hemos dos años en este proceso, debido a estas negociaciones salió un contrato de voluntades entre Alcaldía y Acoplán, los cuales pues hay unos beneficios de parte y parte, beneficios de Acoplán porque retornamos a la nueva plaza de mercado que es el compromiso que está ahí pactado con el nuevo alcalde o la nueva alcaldesa que llegue, hay un compromiso del cual ellos deben de respetarnos para volver a nuestro sitio de la nueva plaza de mercado, fueron dos años de negociaciones y seguiremos con negociaciones porque hay unos planes en este contrato de que nosotros podamos adquirir nuestros locales ya en compra cuando volvamos a la nueva plaza de mercado, entonces es un buen convenio de parte y parte, de parte de Alcaldía y de parte de Acoplán. Ahora, es una expectativa muy grande la que genera el trasladar toda esta logística, digámoslo así, para allá, para los nuevos locales transitorios. Sí, claro, es una logística, es algo complicado pero igual ya empezamos el domingo, el domingo a la una tarde empezamos nuestro traslado para la plaza transitoria de la calle 20 con carrera tercera donde invitamos a toda la población cartagüeña, norte de Vallecaucana que nos acompañen allá en este sitio a partir del lunes ya 24 de abril que volvimos y abrimos y iniciamos nuestras labores en esta nueva plaza, en esta plaza transitoria. Ahora, como usted bien lo dice Pablo, de pronto este tipo de cosas, este tipo de traslados, pues eso a veces conlleva a situaciones incómodas. ¿Qué incómodo han visto ustedes de pronto ahora que empiezan a elaborar allá en la 20? No, pues como les hemos dicho, hay unos acuerdos entre la Alcaldía y Acoplán. Han habido algunas cosas que pues como inconformes, pero hemos llegado a acuerdos, soluciones, han habido unos procesos que están pendientes por terminar todavía, que son pocos, pero ya se acordó en hacer este traslado para que también la ciudad de Cartago se favorezca de un nuevo proyecto porque Acoplán también es una entidad y es una asociación sin ánimo de lucro que quiere el progreso de la ciudad y el progreso también de nosotros como comerciantes. Y la gente, ¿qué les dice a ustedes como comerciantes? Ven bien eso, hablando obviamente del progreso, del desarrollo para la ciudad, pero ese impacto que causa de pronto la gente del común, el ya verlos a ustedes y tenerlos transitoriamente allá en la 20? Claro, esperamos, como les repito, que la comunidad nos acompañe porque es algo, claro, traumático, se puede llamar y puede decir porque aquí tenemos, no sé, infinidad de cosas para mover, para trasladar, tenemos también diferentes comercios como la venta de plantas medicinales, tenemos lo de las avícolas, tenemos lo de granos y abarrotes, tenemos los plataneros, tenemos salsamentarias, tenemos plantas medicinales, entonces una diversidad de productos que en la 20 la vamos a tener y como siempre, con la mejor atención, los mejores precios y siempre lo más fresco como se ha manejado nuestra plaza de mercado, en la ahorita, la galería plaza de mercado. Bueno, entonces, extendamos la invitación nuevamente a toda la población de Cartago para que los sigan acompañando como hasta ahora aquí en este local, allá en la 20 transitoriamente. Los invitamos a que sigan acompañándonos como lo están haciendo, a que lleguen muchas más personas, más nuevas a este sitio de la carrera tercera, a Don Calle 20, a que hagamos realidad este sueño de Cartago y este sueño de los comerciantes de que nos sigan acompañando con las compras. Repito, tenemos buenos precios, tenemos calidad y buena atención. Los esperamos con los brazos abiertos. ¿Desde el próximo lunes? Próximo lunes, 24 de abril. Los esperamos en la carrera tercera, Don Calle 20, esquina.